Ya entró en operación la primera estación de venta de etanol instalada en la misma planta procesadora de este producto, siendo el propietario de esta empresa, Armando Monterrosas, quien acompañado de tres regidores de este ayuntamiento, como son Pedro López Delgado, Regidor de Seguridad Benjamín Tomás Miguel de Obras Públicas y Gabriel Rodríguez Cerecedo de Panteones, así como invitados especiales, realizaron la inauguración y apertura de este servicio. El regidor de Panteones, Gabriel Rodríguez Cerecedo, argumentó en entrevista que pese a que se llevó a cabo la ignoración de esta planta de etanol, ahora el propio ayuntamiento, a través del Jurídico y Desarrollo Urbano, están checando si está en regla con los permisos que tiene la empresa para la instalación de esta estación de etanol, y sobre ello, a ver qué procede. Pero de donde se instaló, no tiene la menor duda que a lo mejor Protección Civil haya realizado ya los estudios de seguridad del área. Sin embargo, el regidor señaló que esta estación de venta de etanol, su producto es más bajo en su precio que la gasolina, y esto viene a representar un ahorro para la ciudadanía, y principalmente del gremio taxista que ya viene consumiendo este producto. Agregó que empresas como estas son bienvenidas a este municipio de Tustepec porque generan una gran apertura de empleos para los tustepecanos, y por ello el ayuntamiento da la bienvenida a los empresarios que vienen a invertir a este municipio, como lo realizó esta planta de etanol en invertir en la primera estación de venta de su producto. Informó Osvaldo Martínez Oropesa